Ciudad del Lago, la presencia de Richard TV y como observa, por supuesto las camas de Richard TV se hacen presentes Una banda de la barra De sonido fascinación de Manuel Perea Y ahorita ya estamos ya con el audio, ya es lo último Es el encargado Pesan como unos 150 kilos cada uno Después de la descargada, una receptiva fría, ¿no? Ahí anda cargando, de una esquina Un rato se nos cayó una persona Durta, ¿por qué no estás chambeando? ¿Ya te tocó descansar o eres el patrón? No, soy su encargado de los chavos Conozco, pero ahora sí que de pipi, ¿no? Banda de la barra Ahí está ¿Nos interesa realmente sonido fascinación cobra muy caro con equipo de audio? ¿Usted toca con todos los sonidos? Con él no toco ¡Echale, güey! ¡Echale, güey! ¡Echale, güey! ¡Vámonos! ¡Pare que va a salir a la tele, güey! Se van a ser famosos ¡Echale, échale! ¡Una banda de la barra! ¡Vamos aquí! 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 ¡Aguanta! ¡Vaya! ¡No, lo traen de ahí, balón! ¡Aguante, eh! ¡Vaya, balón, güey! ¡Vaya, acelento! ¡Vaya, acelento! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡No, no! ¡Ele, ching, lo hicieron, no, compadre! ¡No, no, no, compadre! ¡Vaya, aguanta, déjalo! ¡No, no, compadre! Así es, amigos, como empezamos este video, mis amigos, directamente RichardTV desde San Juan, Ciudad Lago, la presencia de RichardTV, y como observan, nos encontramos viendo el camión impresionante de sonido fascinación de Manuel Perea. En esta ocasión, desde el Peñón de los Baños llega hasta Ciudad Lago estos camiones impresionantes, este camión impresionante del señor Manuel Perea ha asumido fascinación. Estamos viendo de un lado, mis amigos, ya en la instalación de equipo de audio, se puso una carpa realmente pues grande, y aún así se sigue bajando más audio, se sigue bajando más audio, y estamos viendo al staff técnico, pues cargando estos grandes bafles. Ahí está la banda de la barra, ahí está trabajando así en puro peñón de los baños. Así es, mis amigos, y se sigue, se sigue descargando el equipo de audio, y de este lado como lo observan, podemos ver que se encuentra la planta de luz y más estructura, y se sigue bajando más equipo de audio. Y así es como llega RichardTV, mis amigos, al evento. Chéquense nada más, ahí está el staff técnico, están bajando el equipo de audio, y por supuesto, las cámaras de RichardTV se hacen presentes desde temprano. Ahí está el staff técnico, y toda la banda de RichardTV. A veces, mis amigos, así es como RichardTV llega a los eventos, y así es como el staff técnico se reúno, y vean, así trabaja el staff técnico de sonido fascinación. en este entrevista llamada a las peñas llamadas en hija 24 g m tiene en ¿Cuánto pesa el ofrecito, mi amigo? ¿Como cuánto pesa ese apoyo? ¿Cuánto pesa el ofrecito, mi amigo? ¿De qué edad de son, amigo? Vemos a unos chavos y unos ya, pues, este, también... Entre 25, 30, creo que los más grandes tienen 35. Ahorita vamos a bajar 8 bases. ¿8 bajes? ¿Y de iluminación y estructura? Este, bajamos, este, aproximadamente 20 metros, 20 máquinas BIM y, este, como unos 12 módulos de pantalla. ¿Cómo tienes, amigo? Raúl Hernández. También es mi Raúl, pues, ahí está el staff técnico. Y ahí está. ¿Y quién es el encargado de toda la banda? Ahí está. ¿Quién es el encargado? Marco. ¿Cómo estamos, hermano? Saludos a toda la banda de Richard. ¿Cómo pasó? Saludos al canal de Richard TV. Mi hermano, ahorita estamos viendo la instalación de equipo de audio, toda la banda, pues, ya preparando y descargando el equipo. Sí, claro, ahora sí que echándonos la mano uno con otro y el chiste es que saque el evento bien, ¿no? Para la gente. Ahorita que ustedes están, pues, instalando el equipo de audio, ¿qué es lo primero que bajan? Primero, dependiendo, porque ahorita bajamos la estructura, la iluminación, pantallas y ahorita ya estamos ya con el audio, ya es lo último, para que ya empiece todo. ¿Qué es lo más pesado? Eh, pues, todo es pesado, pero entre todos, una buena comunicación entre los amigos, bajamos rápido todo esto. Ahorita traen un trailer por parte de fascinación, un trailer de sonido a los Freddy's. Lo que son los medios, sí, es un poco pesado, pesan como unos 150 kilos cada uno, y ves, lo cargan entre cuatro. Eh, pero como te comento, es así que, entre todos, hacemos buen equipo. Como lo observan, mis amigos, estamos checando ya parte de la instalación de equipo de audio, ustedes ahorita van a ver, van a checar cómo está quedando ya la instalación allá adentro. Vamos a platicar con el sonido fascinación, Manuel Perea, que se viene desde el Peñón de los Baños a una gran, a un gran baile. Y la instalación Richard TV, pues, les lleva a esto, esto, que se vive, que se siente desde el movimiento sudadero. Vean nada más, chulada de camión, que trae el sonido fascinación. Ya muchos años de trayectoria. Y vuelve, vuelve a las calles, vean nada más el camión. Abajo llevan la estructura, todavía abajo llevan más estructura. Ya que en ocasiones, pues, aprovechan todo, todo lo que puede llevar el sonido, mis amigos. Y abajo vamos a observar la estructura, que todavía les falta descargarla. Como estás técnico, a veces sabemos que es muy complicado el trabajo. ¿Cuáles son los accidentes que iban a tener en ocasiones? Pueden ser varios. Como hace rato, se nos cayó una persona, se nos resbaló por el templete. Pero así es un riesgo que tenemos aquí todos, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo con precaución. ¿Tran guantes, no ocupan algo más? Sí tenemos, pero pues ahorita como andamos ya tarde, fuera chica, el chiste es bajarle rápido. Pero sí, claro, tenemos fajas, guantes. ¿Existe alguna técnica para bajar, para cargar la iluminación, el áudio? Pura maña. Pura maña. Pura maña. Esa cargada, yo lo que sé que se llama la carga de la cajita del muertito. ¿Es así? Sí, exactamente. Y la otra, la que te la pones nada más encima y te la colocas en la espalda. Sí, esa desconozco, pero ahora sí que de pipila, ¿no? De pipila. Vamos de pipila a todos. Entonces échale, échale. Ahí está. Vamos a seguirlos, mis amigos. Vamos a seguirlos, nada más. Así es como trabaja el staff técnico de sonido fascinación. Ahora vamos a pasar a ver el audio y vean, llega el staff técnico. Aquí están haciendo ya la prueba de audio. Una de esas cumbias, cumbias que solamente se escuchan en el peñón de los baños. Parrandeando por la calle con sonido fascinación, mis amigos. Escuchen. Se siente, se siente la fiesta. Mandamos un cordial saludo a nuestro amigo Manuel Perea, que más adelante va a estar en las camas de Richard TV. Le vamos a preguntar cuánto cobra sonido fascinación con ese trailer. Y escuchemos la prueba de audio. Y recorramos un poco la instalación de equipo de audio. Y escuchemos el canal. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 de Ciudad Neza, de Azcapotzalco, de muchos lugares, porque la verdad ese baile no se anunció así como que mucho, precisamente por todo lo que nos pidieron, pero todo el mundo supo, llegaron, está muy padre el baile, y eso es lo que quieren ver, eso es como la película, yo la viví, yo la quiero sentir, y ahorita con los personajes que son ellos mismos y su servidor, estamos disfrutando la noche musicalmente. Mi Manuel, la música peruana es referencia al Peridón de los Baños y a la Dinastía Perea, hay muchos sonidos que se tocan la bandera y dicen ser uno de los número uno como sonidos peruanos, sonido de fascinación tiene la escuela y la esencia, ¿cuál es la esencia que tiene y cuál es la opinión de la cumbia peruana? Respetuosamente, honestamente, yo creo que las mejores cumbias peruanas, no toqué todo, pero sí yo creo que el 80% de todo lo peruano, de música venezolana, de música colombiana, tuve la oportunidad de presentársela, y yo creo que digo, pues el internet habla de todas las cosas que hemos hecho, gracias a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que hay nuevos formatos de presentación, nuevas voces, las generaciones que ahorita están entrando a la animación, pues son cosas que la gente le está gustando, respetuosamente hay varios chavos que la verdad con todo respeto hacen muy mal su trabajo, pero hay otros que lo hacen, mira, con mi respeto, buena voz, buena locución, y a mí me da gusto, hay una cosa que me llama la atención, que me da gusto que sigan tocando toda esa música, yo la toqué, pero ahora la está tocando a ellos. ¿Nos interesa realmente sonido, fascinación, cobra muy caro con equipo de audio? Sí, cobro caro y cobro barato, depende, mira, hay muchas situaciones, por ejemplo, me piden, por ejemplo, a nivel de Estado, me piden producciones completísimas, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito que me traigas esto, necesito 100 lucen, necesito tantas pantallas, yo les llevo lo que ustedes quieran. La gente, cuando le cumples, te paga con gusto, y regresas una y otra y otra vez a los lugares, pero les fallas, ya no regresas. La gente es muy fijada en esa situación, les gusta gastar su lana, ¿no? ¿Sabes qué? Me cobró 50, me cobró 70 mil pesos, pero me trajo lo que quise, me tocó lo que quise, y son felices. Yo he visto muchos compañeros que la verdad, pues de igual manera le han faltado respeto a su trabajo, y ahora sí que ellos saben, ¿no? Tengo eventos, hago eventos de carpa y te cobro 5 mil pesos, ¿sí? Tengo eventos, hago cabinas, hago cabinas y todo eso, pero ya muchas veces me dicen, ¿qué onda una transmisión y todo? Sí vas a la transmisión, y no manches, ya tienen, ya la barra. Digo, se vale, ¿no? Se vale. Es lo de ahora. Así es, así es. Manejo eventos desde 5 mil pesos, de 50, de 100 mil pesos. Hay para todo el público. Para todo el paquete, hay paquetes para todo. Ahí está el minifaz, y al rato lo ven. Ok, ok. Pues mis amigos, vamos por una última pregunta, que esta sí me interesa, señor Manuel Perea, sonido, fascinación. ¿Usted toca con todos los sonidos? Con quien quiera. Yo no, yo no tengo que este me... Mira, te voy a decir esa pregunta, y yo creo que esa se la voy a dejar a muchos promotores, porque me los han condicionado. Sí me los han condicionado, con él no toco. A mí pongan el que sea. Ahora sí que yo hago mi trabajo, voy a complacer a la gente, y si ya otros sonidos no quieren trabajar con uno, yo... Mira, mejor de ahí, de lejitos. Yo hago mi chamba con quien quiera. Yo no... No tengo... Que yo sepa, no tengo problemas con nadie. Y si alguien tiene algún problema, pues que me lo diga, pero... Yo no tengo de que... Ay, no toco con este, ay, no hago con esto. Con el que sea. Ya si ellos no quieren, pues ya... Peno de ellos. Ahí está mis amigos. Así es como Richard TV les trae a uno de los sonidos más importantes del Peñón de los Manos de Fascinación. Mi hermano, yo te agradezco muchísimo por estar enfrente de las cámaras de Richard TV. Gracias. Y pues, no dejen de seguirlo, Richard TV. Ahí nos vemos, porque si se ve... Contáctenlo. Sonido de Fascinación de Richard TV. ¡Vámonos, público! ¡Chabelly! ¡Nos mojamos por tu culpa! ¡Volví a grabar! ¡Vámonos!